Por ahí hay una historia muy bonita de una mariposa. Las mariposas son en su primera etapa orugas que están en un capullo y luego tienen que salir por ellas mismas y se transforman en una delicada mariposa. En una ocasión una persona trató de ayudarla a abrir el capullo, ya que esto requiere de un esfuerzo tremendo por parte de la mariposa, que ha de salir del mismo. Y resulta que una de sus alitas no se abrió y se quedó la mariposa con este impedimento. La persona se afligió mucho y estuvo investigando el porqué de esta situación. Descubrió que la ayuda que le dio para abrir el capullo no permitió que la mariposa hiciera el máximo esfuerzo, que es lo que permite que las alas se expandan efectivamente para poder volar. La mariposa necesitaba aplicar todas las fuerzas de sus alas para romper el capullo y salir por sí misma, para poder tener sus alas completas, para poder desplegarlas y volar. Tantos seres humanos que caminan por el mundo como la mariposa de la historia. La persona que descubre su fuerza interior va caminando de forma segura y cada reto es una oportunidad de desplegar la belleza de sus alas. Alguien me contó esta historia una vez. ¿Qué os parece? ¿Cuál es su enseñanza? Así empezamos muchas veces las sesiones Museo de Yoga. Buenos días queridas familias del Centro Padre Manjón. Este año, a causa de la pandemia, tuvimos que adaptarnos al espacio individual de las aulas. Esto lejos de ser un inconveniente, nos abre la posibilidad a practicar yoga de nuevas formas. Vamos a coger una silla, preferiblemente un poco dura, sin posabrazos y con cuatro patas, que sea estable. Siéntate un poco hacia delante de la silla, que puedas apoyar los dos pies en el suelo. No cruces las piernas, alarga tu espalda tirando un poco de la coronilla hacia el techo. Las manos sobre los muslos y la respiración por la nariz si no tienes ninguna dificultad. Vamos a realizar movimientos suaves con las articulaciones. Sube los dos hombros hacia las orejas, atrás juntando los homóflatos y abajo, haciendo círculos grandes y lentos. Extiende los brazos y giramos ahora las muñecas con las manos abiertas, moviendo también los dedos. Ahora con las manos sobre los muslos, vamos a hacer giros desde la cintura. Bien amplios. Los hombros relajados. Exagera el movimiento. Los pies siguen bien anclados al suelo. Esto relaja mucho la zona lumbar, cuando estamos mucho tiempo sentados. Crece de nuevo desde el asiento. Los brazos quedan ligeramente rotados hacia atrás y mucho esfuerzo. Relajados, lejos de las orejas. Y haz un par de giros suaves con la cabeza. Un movimiento pequeño hacia el lado que más te apetezca. Nos ponemos ahora de pie. Separa los pies al ancho de tus caderas. Pies paralelos. Las puntas de los pies hacia adelante. Estira tus brazos desde el hombro hasta la punta de los dedos. Alarga la nuca, recogiendo levemente la barbilla hacia el pecho, sin agachar la cabeza, que a la frente le dé la luz. Esta es la postura de Tadasana o la montaña. Al inhalar, crece desde los pies hasta la coronilla. Al exhalar, suaviza el cuerpo por dentro, pero sin perder tu longitud. Colócate ahora a un lado de la silla. Vamos a hacer una postura de equilibrio. Para el equilibrio, el truco es llevar la mirada a un punto fijo. Lleva el peso a tu pie derecho. Y recoge el otro pie con tu mano izquierda. Si necesitas apoyo, lleva un dedito a la silla. Si puedes prescindir de él, eleva ahora el brazo por encima de la cabeza y lleva la mano como si tuvieras una bandeja. Esta es la posición de la firmeza. Trata de sostener la postura durante cinco respiraciones. Si en algún momento se deshace, lo volvemos a intentar. Para deshacer, hazlo despacito, como si fuera fácil, para trabajar también el equilibrio en el movimiento. Muy bien. Puedes hacerlo ahora si quieres con la otra pierna. Volvemos a la postura de la montaña. Lleva brazos en cruz y desde ahí lleva las manos a las caderas con los dedos estiraditos. Alarga tu tronco creando espacio entre las costillas y las caderas. Y da un paso bien largo hacia atrás. El pie de delante queda apuntando al frente. El de atrás un poquito girado hacia adelante. Si ves que te resbalas, acerca el pie un poquito. Hasta donde necesites. Gira ahora el tronco colocándote de lado. Abre bien el pecho y eleva tus brazos en cruz. Dobla ahora la rodilla de la pierna delantera hasta que no veas los deditos de los pies. La cabeza gira hacia esa mano, llevando la mirada más allá de tus dedos. Postura del guerrero 2, Virabhadrasana 2. Mantén el tronco alargado, los hombros bajos. Una respiración más. Y para deshacer, manos a las caderas, giramos el tronco hacia adelante y da uno o dos pasos. Una buena respiración. Nos sentamos ahora de lado en la silla. Lleva el brazo que queda por fuera delante del pecho a sujetarse en el respaldo. Lleva el otro brazo por encima de la cabeza. Y déjate caer un poquito hacia ese lado para estirar el costado. Es una variante de la media luna. Inhalando, deshacemos. Si quieres, puedes pausar y hacerlo ahora del otro lado. Nos sentamos hacia adelante en la silla. Separa un poco tus piernas y vamos a la hoja plegada. Apoya codos sobre las rodillas y las manos en la pierna contraria. Y redondea tu espalda. Deja que tu coronilla vaya hacia los pies. Poco a poco deja que vaya pesando tu cabeza. Verás que si consigues relajar el cuello, se siente el estiramiento desde la espalda alta. Y despacito, con ayuda de tus manos, vamos estirando la espalda, llevándola muy redondita. Que los hombros y la cabeza se coloquen en el último momento. Una buena respiración. Ahora nos toca relajarnos. Uno de los ejercicios preferidos este año ha sido el de respirar con imágenes y sentidos. Una visualización guiada que nos ayuda a encontrar un momento de paz y tranquilidad. Observa que estés lo suficiente cómodo, cómoda para estar ahí un buen ratito. Empieza a crear en tu mente una imagen bonita. De un lago, con árboles, flores. Es un sitio precioso. Sientes el sol en tu espalda. Utiliza tu respiración como si fuera una varita mágica. Que al respirar, hace que la imagen se vaya volviendo más clara, más real. Ahora mira el color del lago. Los tipos de árboles que hay alrededor. Observa las charcas en el agua. Admira las flores que hay en la orilla. ¿De qué color son? Miras cada flor. Una roja rosa. Una rosa roja. Una amarilla. También hay flores de color naranja. Si prestas atención, puedes encontrar alguna de color azul. Respira hondo otra vez y verás toda la imagen. Y verás toda la imagen de nuevo. Mira como el agua del lago llega a la orilla formando pequeñas olas. Huele el olor de las flores. Siente el aire cálido como una brisa. Ahora toca el agua con los dedos. ¿Está caliente? ¿Está fría? Presta atención a los sonidos que te rodean. ¿Qué oyes? Disfruta de este magnífico lugar rodeado de árboles y flores. Del aroma de cada flor. Ahora busca un camino. Ahora ya hay que despedirse. Es hora de volver a casa. Vamos caminando. Damos un paso. Dos. Tres. Mira por última vez el paisaje. Como tratando de guardar su imagen como una fotografía. Y ya nos despedimos de este lugar. Y muy despacio empezamos a mover los dedos de las manos. De los pies. Nos estiramos. Y hacemos una buena respiración. Y hacemos una buena respiración. Y ya nos despedimos de este lugar. Y ya nos vemos. Y ya nos vemos.